Muy bien, y ahora volvemos a recibir una vez más en este antro a Tahir Gargalara. Vamos, Tahir. Reina, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Me alegro. Contame, ¿ya estuvimos hablando algo fuera de cámara? Anticipando. ¿De lo que me vas a hablar? Sí, ya estuvimos incluso discutiendo, ¿no? Totalmente, debatiendo. Así es, debatiendo, muy bien. Intercambiando opiniones. Sí, vamos a hablar de coronavirus, el tema del momento, pero sobre todo por lo que indirectamente está ocurriendo en China, ¿no? Que fue el principal foco y el foco originario de este virus por los efectos colaterales, ¿no? De lo que significaron las medidas de suspensión de actividades para lo que es, obviamente, si estoy yo acá hablando, para lo que es el ambiente, ¿no? Y esto tiene que ver con unas imágenes satelitales que se dieron a conocer durante esta semana por parte de la NASA que muestran justamente la reducción que hubo en la concentración de dióxido de nitrógeno. ¿Qué es el dióxido de nitrógeno? Es un gas nocivo que proviene de vehículos automotores, proviene de plantas de energía, por ejemplo, sobre todo las de carbón, y proviene también de instalaciones industriales. Entonces, al haber una reducción de esa concentración, lo que evidencia es que se redujo también la contaminación del aire. Ahí la estamos viendo. Fíjate la imagen de la izquierda, ¿sí? Es durante enero, del 1 al 20 de enero, la concentración de este gas nocivo se ve con el color amarillo-anaranjado y cómo después, desde el 20 de enero hasta febrero, es que se ve esa reducción. Que esto va en paralelo, ¿no? Justamente a la suspensión de actividades que se hicieron en donde no solo se suspendió, por ejemplo, en lo que es la principal ciudad, ¿no? del foco, no solo se suspendió todo el transporte de ingreso y egreso, sino también se suspendieron actividades industriales. Entonces, al no desarrollar y promover esas actividades, obviamente no se emite tanto este gas nocivo y por lo tanto ahí se reduce la contaminación del aire. Que recordemos, contaminación del aire es uno de los grandes problemas ambientales que tienen en China justamente por todo el desarrollo industrial. Estáis, a ver, estoy tratando porque lo primero que se me ocurrió cuando vi las fotos es Wolverine, ¿no? Que el tipo tiene, o sea, le clavan algo, le raspan algo y automáticamente el tipo después se cura. Estos gases que se liberan no tienen un efecto de inercia, digo, por más que yo ahora pare todos los autos. ¿Tan inmediata es la diferencia? Ah, bien, sí, entiendo. No, vos decís... A ver, escucha, porque veo de enero a febrero, es un mes. O sea, con 15 días de bajar el consumo, la foto es auspiciosa. Lo que quiere decir, sí, pero lo que es interesante es que no quiere decir que por esta imagen problema resuelto. Claro, eso. Tampoco, por ejemplo, al suspender los vuelos en China y al reducir las actividades y el consumo energético en general, también se redujeron durante el mes de enero casi en un 25% las emisiones. ¿Quiere decir que entonces problema resuelto? No, porque también todavía hay efectos de lo que ya se generó. Yo siempre comparo... Residuales, efectos residuales. Claro, yo siempre comparo el tema del cambio climático con lo que sería una persona que fumó toda su vida y después deja de fumar. Va a seguir teniendo, aun cuando ya el día de mañana no fume, todavía quedan efectos de todos esos años que se fumó entonces. ¿Esto en realidad, vos me decís, bueno, están felices los ambientalistas con esto? En realidad yo habría que tomarlo como una suerte de... Acá nos está mostrando dónde es que hay que modificar la cuestión. Es decir, efectivamente en los procesos industriales, en el transporte, es donde no es que hay que suspender todo de un día a otro, pero sí hay que empezar a implementar políticas que busquen promover, por ejemplo, un transporte más amigable, o sea, transporte público, no vehículos particulares y que dependan justamente de combustibles fósiles y ver también cómo desde las industrias, digamos, ciertas industrias como la del carbón, sí tendrían que empezar a ir hacia lo que es el cierre definitivo. Entonces es una imagen, es una pantalla hoy de lo que está pasando, con vistas a, en realidad, porque el día de mañana cuando pase esto el coronavirus, vuelve la actividad, vuelven los autos a la calle, si vamos a volver a tener una imagen, ¿no?, con un aumento de concentración de este gas nocivo. Y de hecho también lo que decían los científicos de la NASA es que este tipo de disminución se observaba siempre a principio de año por el Año Nuevo Lunar en China, porque ahí también hay una disminución de las actividades y por ende se veía, ¿no?, también esa reducción en la contaminación del aire. Así que no lo tomaría como algo de bueno problema resuelto, pero una señal, digamos. Estaba pensando también, China feliz que NASA le saque fotos de arriba, ¿no? Sí. También esa cuestión, digo, no te estoy diciéndote, va, explícamelo, pero es Estados Unidos sacándole fotos a China, diciendo, mirá cómo dejan de contaminar vos, sacate una foto vos también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, no deja de ser algo más de evidencia científica de lo que está pasando y una demostración también del impacto que tuvo, ¿no?, toda la, digamos, la disminución de la actividad por la situación del virus. Pero bueno, es eso, es una imagen que nos muestra y yo creo que más para lo que hay que tomar es dónde son las actividades en donde justamente en China y alrededor del mundo es necesario porque la contaminación del aire, la verdad, no solo afecta al ambiente, afecta también a la salud. Se estima que 9 de cada 10 personas en el mundo están expuestas a niveles de contaminación por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como seguro. Entonces, digo, es un tema que afecta a la salud del planeta y también a la salud humana. Ahora, sé que no sos médica, pero estoy viviendo ahí desde el 10 al 25 de febrero como punto, digamos, cúlmine de bien, bien rojo. ¿Eso qué genera en el habitante de esa ciudad, por ejemplo? La contaminación del aire, lo que hay que entender es que tiene, digamos, puede tener después efectos en todo lo que es no solo la parte respiratoria, que es quizás la más obvia, sino también en la cardiovascular. La contaminación del aire, ¿no?, en general. Cuando se está tan expuesto a eso, por eso es que también se estima que al año 7 millones de muertes se deben a la contaminación del aire, que no es que vas al médico y, bueno, esta muerte es debido a esto, sino por un montón justamente de afecciones que dependen, ¿no?, de la exposición justamente a niveles más elevados de lo recomendable. ¿Cómo se va a leer esto en China? Tendríamos que ver, sí, cómo se hace esta lectura. A ver, lo que es interesante es que esto se hizo comparándolo con los valores del mismo periodo de 2019 y ya el de 2019 los niveles de concentración habían sido menores por las medidas que se están tomando en China para reducir el impacto ambiental. China hoy es el principal país emisor de gases de efecto invernadero, es uno de los países que está apostando a energías renovables, sobre todo como productor, digo, los paneles solares que acá empezamos a tener vienen también de China. Por eso también va a ser muy interesante qué va a pasar en la segunda mitad del año con las reuniones climáticas, porque vos sabés que todas las reuniones internacionales, muchas se están suspendiendo, se están posponiendo. Ya salió en algunos medios ingleses, porque es así donde se va a realizar la próxima COP Conferencia Climática, ya salió que puede ser que haya una suspensión, porque imagínate que hacer una conferencia en donde hay que definir cuestiones fundamentales para la acción ante el cambio climático y que no esté China, que es el principal país emisor de gases de efecto invernadero, va a ser una limitante, ¿no? Está bien, es el principal país con desprendimiento de gases y es el que más se está haciendo, porque recién me pareció que es líder en energía renovable. Vos siempre querés que te diga cuál es el héroe en toda esta historia, pero es difícil, es difícil, porque todo país, me parece que no podría decir un país que es el que más está haciendo cosas, sí durante los últimos años y también justamente por el impacto que tuvo todo el tema de la contaminación en la salud en China, se están implementando políticas para regular, pero bueno, no deja de ser todavía uno de los países, el país que más emite, en segundo lugar, siguen los Estados Unidos, pero sí tiene una fuerte apuesta sobre todo a lo que es energías renovables, como exportador también, ¿no?, al mundo, por ejemplo, con lo que yo te mencionaba en los paneles solares. ¿Los números acá de emisión de gases, cómo está Argentina o regionalmente? No, a ver, Argentina, siempre para eso es importante tener en cuenta, todo país emite, por más mínimo que sea, tiene que ser responsable de esas emisiones, ¿no?, que genera, Argentina obviamente en comparación con Estados Unidos emite mucho menos y bueno, tiene que, claro, pero igual tiene que, digamos, hay un principio en las negociaciones de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿y qué tiene que ver eso? Que todos, ¿no?, comunes, todos emiten, todos están generando emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, hay ciertas diferencias, incluso hay diferencias históricas porque no es lo mismo lo que países más desarrollados han emitido históricamente que quizás los países, ¿no?, en desarrollo. Yo te diría que América Latina la principal dificultad que veo desde el punto de vista de la acción es que no funciona como un gran bloque, no funcionan las negociaciones como, por ejemplo, en los países africanos, en donde África funciona como un bloque y defiende los intereses en la acción climática. América Latina no, está esparcida, hay algunos países en un grupo, Argentina con Brasil y Uruguay en otro, que hay que ver ahora qué pasa, ¿no?, con los cambios de gobiernos políticos, entonces me parece que esa es la mayor dificultad. También América Latina es una región que a nivel ecosistema, la variedad, ¿no?, de biodiversidad y que eso, o sea, lo veo como una... ¿Es reservorio? ¿El mundo sabe que es reservorio o...? Obviamente, obviamente que el mundo sabe, o sea, la biodiversidad que hay en América Latina, por eso sí veo como una dificultad, y esto es lo que también señalan, ¿no?, siempre en las negociaciones, los referentes de América Latina, que es una gran dificultad el hecho de que no puedan funcionar como bloque los países en defensa, ¿no?, de la propia región. América Latina, el gran problema que tiene en lo que respecta al ambiente, es que es la región más peligrosa para los defensores ambientales. El principal país con asesinatos en el último registro del año pasado ha sido Brasil, y eso también indica, ¿no?, es un indicador... ¿Asesinatos de defensores? Defensores ambientales, en donde la mayoría de los casos quedan totalmente impunes y son defensores que, por ejemplo, están en contra de una empresa, ¿no?, que quiere instalar algún tipo de proyecto, por ejemplo, energético o minero, que afecta a la propiedad. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, y de hecho ahora lo que se está pidiendo, hay un acuerdo, que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, y que busca un poco garantizar el acceso a la información, a la participación, y también a la defensa, ¿no?, a la justicia, a lo que se llama justicia ambiental. Es de Jóvenes por el Clima, lo que me acabas de contar, ¿no? No, Jóvenes por el Clima presentó... Muy bien, lo estás siguiendo en redes sociales. Y, Taís, te dije que me has hecho crecer muchísimo el año pasado. Muy bien, no, Jóvenes por el Clima fue uno también de las organizaciones que esta semana, junto con otras, están pidiendo a la Argentina que ratifique ese acuerdo. La Argentina ya lo firmó, pero ahora lo que se está pidiendo es la ratificación, porque cuando se obtiene determinada cantidad de países que han ratificado es que el acuerdo se pone en marcha. Entonces, lo que se está buscando ahora es que, bueno, no vale solo con la firma, ratifiquen, así podemos avanzar con la implementación. Pero ese acuerdo, la verdad, sería muy importante y marcaría un antecedente para el resto del mundo en un acuerdo que busca garantizar la justicia ambiental, que es esto de, bueno, la defensa, justamente, de los activistas ambientales. Pedíamos una imagen inicial, Taís, y yo sé que esto es medio ambiente y es muy sano para el mundo que ocurra, pero también lo llegamos a términos económicos, donde en China se trabaja 24 por 24, los millones y millones de dólares o de yenes que está perdiendo China a raíz de todo esto. Está pasando en el mundo. Leía ayer que en Italia, por ejemplo, con el turismo están desolados los centros turísticos más importantes. Sí, pero también te diría, no tengo exactamente en este momento la cifra, pero hay distintos estudios de que la inacción frente a cambio climático va a ser mucho más costosa que la acción. Entonces, me parece que incluso desde el punto de vista económico es donde hay que, justamente, promover una acción climática porque al no actuar va a tener después... Costos más altos. Exacto. Va a tener también sus consecuencias desde el punto de vista económico. Nicole Becker fue elegida para representar a los jóvenes por el clima. En la última COP en Madrid, sí, ella fue. De hecho, la estuvimos viendo acá en el canal. No soy pelotita nada más, discúlpenme. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Siguiendo a los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, pero quedate para el brownie. Bueno. Dale, por favor. Tal vez es calórico, eso sí. Está bien, no hay problema. Dale, buenísimo. Vamos.